Bueno, en primer lugar yo quiero agradecerle muchísimo a Víctor Hugo y a la Universidad de Sinaloa y a todos los amigos de la organización de este congreso por haber dado cabida mi participación de esta manera. Realmente por un problema de salud que tuve no podía afrontar el viaje en avión en este momento, pero me alegra muchísimo poder estar participando gracias a estos medios tecnológicos que nos permiten acortar las distancias de nuestra inmensa América. Y bueno, como decía recién Sebastián, es todo un desafío para un argentino hablar de espacio y para una porteña de Ciudad de Buenos Aires es más difícil todavía, pero intentaré hacerlo pausado. Y por suerte lo tienen a Sebastián y a Víctor Hugo, que si hace falta traducir del argentino al mexicano ya me dirán en algún momento. He estado muchas veces en México y he tenido la suerte de poder conocer de cerca lo que significa el servicio social de las universidades mexicanas. Me parece que a veces es difícil ver desde México cuánto ha impactado la experiencia mexicana en el resto de América Latina y cuánto ha sembrado esa experiencia que seguramente, como nos pasa a todos, cada uno sabe lo que cuesta, las dificultades, las cosas que sin duda todos sabemos que tenemos por mejorar, pero la verdad es que la movilización que implica el servicio social en México es algo que me parece un testimonio de la capacidad de compromiso de nuestras universidades con la realidad. Así que para mí realmente, lo digo de corazón, es un honor poder estar participando de este encuentro nacional e internacional de ustedes. Como dice el título de esta conferencia, vamos a hablar del modelo pedagógico del aprendizaje servicio solidario. El aprendizaje servicio o service learning, como le dicen sus vecinos del norte, es una pedagogía que tiene ya muchos años, pero que sobre todo en los últimos 15 años ha venido difundiéndose especialmente en América Latina. Yo voy a hablar en esta mañana sobre todo de dos temas, cómo la pedagogía del aprendizaje servicio puede enriquecer o contribuir a enriquecer la propuesta del servicio social y de qué manera esto se relaciona con el tema del Congreso de los Objetivos del Milenio. Permítanme, antes de empezar, un último comentario muy personal. Quiero saludar muy especialmente a Cari Rosita de la Universidad de Monterrey y ya que no la puedo acompañar cuando reciba el muy merecido premio que va a recibir durante este Congreso, le quiero hacer llegar un saludo muy personal. Entonces, partimos con algunas premisas. La primera que va a ser evidente para ustedes cuando hablemos de qué entendemos por aprendizaje servicio es que se puede practicar el aprendizaje servicio aun cuando no se lo llame así, aun cuando uno no conozca la bibliografía o no sepa que los pedagogos lo denominan así. Muchos docentes inventan el aprendizaje servicio por su cuenta justamente porque por la creatividad de los docentes muchas veces tratando de organizar un servicio social descubrimos que hay muchos aprendizajes asociados o a veces estudiando un tema que es de particular relevancia social encontramos la manera de pasar de la teoría a la práctica. La segunda cuestión que iremos desmenuzando a lo largo de la conferencia es que cuando hablamos de servicio solidario o de solidaridad somos conscientes de que esta palabra solidaridad le puede pasar como le pasa tantas veces al peso argentino que se devalúa muy rápidamente. Yo sé que a veces la palabra solidaridad en México ha estado asociada a cuestiones, a momentos y a temas no tan solidarios pero quiero subrayar que cuando hablamos de solidaridad en el marco de la pedagogía del aprendizaje servicio no estamos hablando del asistencialismo fácil ni de la pura filantropía sino que estamos hablando de la búsqueda de una sociedad más justa. Y finalmente me parece que es importante subrayar que la propuesta no es agregar nuevas cargas de trabajo ni decir, bueno, además del servicio social tenemos que hacer otra cosa sino más bien lo contrario es decir, cómo aprovechamos toda esta movilización que implica el servicio social para que no sólo sea algo que contribuya eficazmente a la vida de nuestras comunidades sino que también sea una herramienta eficaz de excelencia académica como tiene todo el potencial de serlo. Cuando hablamos de aprendizaje y servicio solidario hablamos de una actividad que tiene que ver con cosas que ya pasan en cualquier universidad, en cualquier institución de educación superior todos sabemos que recolectar y distribuir ropa y alimentos para una población que lo necesita eso es una campaña solidaria y todos hemos participado de una manera u otra de algún tipo de actividad de este tipo. Por otro lado están las actividades académicas y si por ejemplo nos toca como trabajo práctico diseñar paneles solares en la computadora eso sabemos que es aprendizaje. Cuando en cambio diseñamos los paneles solares en la computadora pero además los producimos los llevamos a la población rural capacitamos a esa población rural para que sepa usarlos y que pueda tener energía ahí es donde hablamos de aprendizaje y servicio solidario. El ejemplo no es casual es un ejemplo de la vida real que tiene que ver con una experiencia de la Universidad Nacional de Salta disculpenme un minutito disculpenme un poquito porque me distrae disculpenme un ajuste de sonido la Universidad Nacional de Salta tiene una carrera en ingeniería enfocada en las energías renovables y en un momento el titular de la cátedra de energías renovables decidió salir de la simulación de la computadora y con recursos del programa de voluntariado que tiene el Ministerio de Educación argentino pudieron construir los paneles y llevarlos a distintas comunidades de la montaña. Ya ahora hace más de 5 años todos los años el trabajo final el trabajo práctico con el que los estudiantes aprueban la materia es haber indagado en una comunidad rural cuáles son sus necesidades de energía haber diseñado los dispositivos necesarios para atender a esas necesidades y por lo tanto no solo hay comunidades que ahora tienen energía que antes no tenían y eso ha mejorado sensiblemente su calidad de vida también hay estudiantes para los cuales la teoría pudo ser aplicada en la práctica y que van a llegar al ejercicio de la profesión habiendo experimentado en la realidad el impacto de estas tecnologías alternativas y habiendo probado el impacto de su conocimiento sobre la realidad. También un efecto colateral es que mientras que las simulaciones en la computadora se podían aprobar con 4 los dispositivos construidos en la realidad tienen que estar funcionando perfectamente y por lo tanto también los aprendizajes y el desarrollo de las competencias ha sido muy superior. En ese sentido me van a perdonar la metáfora culinaria una amiga catalana dice no es lo mismo poner a la noche para cenar un bol de harina y un poco de muzarela y tomate que poner una rica pizza. En ese sentido el aprendizaje servicio es la combinación que es mucho más que la suma. No es que ponemos un poquito de aprendizaje y un poquito de servicio solidario sino que al articular los contenidos académicos con la práctica solidaria los dos componentes se enriquecen y pasan a tener cualidades nuevas y a sumar valor. Para tomar un ejemplo mexicano me acuerdo hace unos años en una capacitación que estaba dando en el tecnológico de Monterrey un docente de producción audiovisual me decía que para su cátedra el trabajo práctico era presentar un corto un video de 5 minutos y que los estudiantes normalmente presentaban videos musicales videos creativos sobre el tema que se les ocurría hasta que en un momento se dio cuenta que todo ese esfuerzo también todos los recursos invertidos en general de esos videos podían tener una finalidad social y entonces se generó una alianza entre la cátedra y distintas organizaciones de la sociedad civil organizaciones no gubernamentales que no tenemos recursos en general como para producir nuestros videos institucionales y entonces el trabajo práctico se convirtió en sí hacer un video pero hacer un video que pudiera representar a una organización social y de esa manera también el trabajo práctico pasó a tener un anclaje real y un anclaje solidario esto es lo que están viendo en pantalla es el esquema con el que el profesor luego de haber desarrollado la capacitación de aprendizaje y servicio plasmaba lo que sucedía ahora en torno a su materia en donde no solo se desarrollaban las competencias y se desarrollaban los contenidos sino que también había una carga de valores de trabajo en equipo de ejercicio vinculado a la sociedad que antes no tenía entonces vamos a ver como el aprendizaje de servicio y el servicio social y los objetivos del milenio pueden conjugarse pero en primer lugar quisiera detenerme un momento como marco en decir la propuesta del servicio social la propuesta del aprendizaje y servicio solidario se da en un contexto en un momento histórico como el que estamos viviendo en donde hay un modelo de universidad el modelo que nos legó la reforma del 18 el modelo que nos legaron nuestras nacientes naciones hace un siglo en donde la universidad era el templo del saber y las imágenes que están viendo corresponden a edificios de la universidad de buenos aires que me parece que hasta desde lo edilicio intentó plasmar esa idea el templo clásico el templo gótico están viendo las fachadas de la facultad de derecho y la facultad de ingeniería de la universidad de buenos aires esa universidad estaba completamente alejada de la realidad social por decisión propia porque pensaban que el conocimiento tenía que ser neutral y si a través de la reforma se empezó a pensar en la necesidad de una extensión universitaria este era el tercer pilar el último el que llegaba al final de todo si quedaba a tiempo un poco era la cenicienta del sistema y era por definición que iba en paralelo a lo que era el cuerpo central de la universidad que tenía que ver con la vida académica en ese sentido uno entiende la impaciencia de la frase Vasconcelos cuando decía en 1920 la apertura del ciclo electivo de la UNAM no vengo a mejorar a trabajar para la universidad sino a pedirle a la universidad que trabaje para el pueblo me parece que la intencionalidad del servicio social y la intencionalidad del compromiso social que muchas universidades latinoamericanas están teniendo hoy apunta justamente a construir esta otra cara de la universidad esta misma universidad de Buenos Aires que tiene las fachadas de los templos góticos y clásicos es también una universidad en donde los estudiantes de veterinaria hacen sus prácticas previniendo enfermedades en las mascotas de los barrios más pobres de la ciudad en donde los diseñadores gráficos diseñan materiales para la campaña de permanecer en la escuela y de apoyo al apoyo escolar que están dando los estudiantes de ciencias de la educación en donde los estudiantes de ciencias sociales colaboran con el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias y en donde todos los conocimientos de las distintas carreras desembocan en el programa de atención a barrios vulnerables que desde hace varios años está desarrollando la facultad en donde por ejemplo en la facultad de arquitectura diseño y urbanismo cada carrera de la facultad contribuye desde distintos aspectos desde por ejemplo los de diseño de indumentaria fabricando modelos de zapatillas juguete como ven en la esquina para que la cooperativa de trabajo microemprendimiento de las mujeres del barrio tenga un buen producto que ofrecer hasta los de arquitectura que diseñan los planos y contribuyen a la construcción de centros comunitarios en este proceso ustedes ven que hay como un encuentro entre la tradición y la innovación como dicen los pedagogos catalanes Puig Rovira y Palos Rodríguez cuando uno describe experiencias de aprendizaje de servicio como las que les acabo de mostrar todo lo que se nos cuenta es cercano o sea no hay nada absolutamente nuevo pero al mismo tiempo lo que es novedoso es como elementos que son conocidos como la práctica el trabajo práctico como los conocimientos como el aprendizaje en base a problemas articulados con la actividad solidaria pasan a tener una nueva complejidad y a tener otro impacto en ese sentido me parece que en la raíz de la propuesta del aprendizaje de servicio está esto que decía el pedagogo Núñez hace unos años en el sentido de rescatar que detrás de cada propuesta educativa por más neutral que se pretenda hay siempre un posicionamiento ético yo diría hay siempre una toma de posición hasta política en el sentido de para qué y para quién producimos conocimiento para qué y para quién educamos desde qué valores educamos o voluntaria o involuntariamente deseducamos y en ese sentido volviendo a esto que decía de la palabra solidaridad me parece que hay un modelo tradicional de solidaridad que desde lo ético ya no nos es suficiente ese modelo de solidaridad en el cual había un sujeto solidario o una comunidad educativa o una comunidad solidaria que desciende hacia un destinatario o una comunidad necesitada en este esquema estamos los que sabemos los que tenemos los que podemos los que actuamos los que damos y hay quienes son los que consideramos que son los que ignoran los que necesitan los que están impedidos y los que tienen que esperar pasivamente que los ayudemos en ese sentido este modelo genera quienes se acostumbran a ayudar y quienes se acostumbran a recibir y después nos quejamos de las culturas clientelistas de nuestros países bueno entonces decíamos hay una comunidad que es la que sabe tiene y puede y una comunidad que es la que ignora la que necesita y que por lo tanto estamos los que nos acostumbramos a ayudar y los que se tienen que acostumbrar a esperar ser ayudados en ese sentido muchas veces con las mejores intenciones las instituciones educativas de todos los niveles reproducimos modelos clientelistas en donde a quienes tienen menos se les considera impedidos de poder generar desde su propia iniciativa desde su propia creatividad desde su propia identidad los cambios en cambio cuando hablamos de aprendizaje de servicio hablamos de un modelo que algunos autores como Bayo denominan la solidaridad horizontal una solidaridad en la que nosotros como sujetos parte de una comunidad nos reconocemos frente a otra comunidad como sujetos en un vínculo horizontal en donde reconocemos que nosotros sabemos pero que también los otros saben de su realidad tal vez cosas que nosotros no conocemos que nosotros tenemos algunas cosas pero quizás ellos tienen sus propios saberes sus propios conocimientos y sus propias capacidades y en ese sentido en un proyecto de aprendizaje de servicio estamos poniendo el énfasis más en el compartir que en el dar en el hacer junto con los actores comunitarios con nuestros aliados de la comunidad que en dar a otros este es un vínculo que dice Bayo cuando habla de la solidaridad horizontal es un vínculo que genera fraternidad en el sentido que reconocemos en el otro la cualidad de un hermano en la común raza humana y que por lo tanto si estamos trabajando juntos para mejorar su situación estamos cumpliendo con un deber de justicia más que haciendo una acción de la que el otro nos tiene que reconocer como el que le salva la vida en ese sentido y volviendo a la experiencia que les comentaba antes de ingeniería de Salta me gustan mucho estas dos fotos porque tienen que ver con este proceso horizontal que lograron construir los estudiantes de la ciudad de Salta con los pobladores de este minúsculo pueblito rural en lo alto de las montañas los estudiantes de la ciudad llegaron con una propuesta para instalar calefones solares en todas las casas habían visto que el agua del arroyo baja a temperaturas por debajo de cero y que las mujeres como en los tiempos ancestrales seguían lavando la ropa en esa agua congelada que duele cuando uno pone la mano sin embargo cuando presentaron su proyecto de los calefones en todas las casas para su sorpresa las mujeres no estaban contentas no saltaron de alegría sino que les explicaron que para su manera de vida el ir a lavar juntas la ropa al río era el único momento que les permitía salir del rancho intercambiar las novedades hablar de los hijos y que para su cultura eso de estar cada una encerrada en su casa lavando la ropa sola no tenía ninguna gracia entonces los estudiantes tuvieron que reorganizar el proyecto y si poner el calefón solar en las casas para que cada familia pudiera tener la posibilidad de bañarse con agua caliente pero también buscaron los fondos y se las ingeniaron para construir lo que se ve en la foto que es un lavadero solar comunitario en donde el momento de lavar la ropa sigue siendo un momento compartido solo que en condiciones menos peligrosas para la salud de lo que era antes en este diálogo como el que se entable entre el estudiante de ingeniería de Salta y el niño de esta comunidad indígena que está aprendiendo a usar el taladro para poder después hacer el mantenimiento de los paneles solares una vez que los estudiantes vuelvan a la ciudad me parece que es un buen símbolo de lo que significa el aprendizaje de servicio solidario y una solidaridad horizontal implica pensar no en lo que a mí me parece que el otro necesita sino llegar a generar un vínculo por el cual el otro pueda decirme de verdad que es lo que necesita hecha esta introducción me gustaría decir que la pedagogía del aprendizaje de servicio esta misma expresión aprendizaje de servicio es una primera traducción del service learning de una pedagogía que si uno lee la historia del aprendizaje de servicio en la bibliografía norteamericana sería una pedagogía que tiene su cuna en los Estados Unidos yo mi formación original es de historiadora así que a veces me gusta pelearles un poco a los colegas del norte el tema histórico los norteamericanos dicen el aprendizaje de servicio surge a partir del pensamiento de Dewey del aprender haciendo del aprendizaje en base a la experiencia y tomando esa influencia en los años 60 surge el aprendizaje de servicio como aprender haciendo al servicio de los demás lo que no siempre está tan claro en el relato norteamericano es que hay una especie de eslabón perdido latinoamericano en los orígenes del service learning porque en los años 70 cuando Freire se exilia en los Estados Unidos es justamente la pedagogía crítica de Freire la que de alguna manera inspira a una buena parte de la corriente pedagógica que funda el aprendizaje de servicio inspirándolos en el pensamiento de Freire de la educación como transformación de la realidad esta praxis en donde la teoría la reflexión no puede estar desvinculada de la acción transformadora de la realidad pero así como en Estados Unidos nos dicen bueno el aprendizaje de servicio nació en experiencias muy anteriores al primer congreso del 69 a mí me gusta recordarles que en América Latina en realidad hay experiencias muy anteriores a las primeras experiencias que a mediados de la década del 20 desarrolló Dewey en algunos college norteamericanos y justamente siempre traigo a colación que en realidad quienes son el antecedente más antiguo conocido son los mexicanos porque en la constitución de su país cuando en el artículo quinto se habla del servicio social que tienen que cumplir los profesionales y los graduados estaban poniendo las bases del servicio social que ustedes saben mejor que yo comenzó a desarrollarse en las universidades mexicanas aún antes de que en el 45 se reglamentara el mandato constitucional y en ese sentido me parece que también la reforma universitaria nacida en Córdoba son estos dos polos que desde México y desde Argentina difundieron ya desde principios del siglo XX este compromiso de las universidades con la realidad social de nuestros países y en ese sentido nuestra experiencia de aprendizaje y servicio es mucho más compleja pedagógicamente y como experiencia que la experiencia norteamericana que viene un poco más linearmente de la pedagogía de Dewey y de la de Freire yo diría que en América Latina casi todas las instituciones educativas en algún momento u otro han desarrollado actividades solidarias que tenían un cierto valor educativo y en los últimos décadas en los avances y la difusión del constructivismo y de la investigación acción han hecho que en toda la región haya muchísimas experiencias de aprendizaje y servicio hechas desde nuestra identidad latinoamericana y de nuestra complejidad propia en ese sentido me parece que reconocemos el aporte que la bibliografía y la investigación norteamericana ha hecho a la reflexión del aprendizaje y servicio a nivel mundial pero también me gustaría decir que en los últimos años en América Latina ha ido creciendo un pensamiento propio y por eso enfatizamos que hablamos no solo de aprendizaje y servicio sino de aprendizaje y servicio solidario con la carga cultural que la palabra solidaridad tiene en nuestros pueblos entonces dijimos hay opciones éticas que son también personales que tienen que ver con que el aprendizaje y servicio sea de verdad solidario desde esta ética horizontal de la que hablábamos antes lo que nos hemos ido dando cuenta en la experiencia latinoamericana es que para que el aprendizaje y servicio deje de ser solo una estrategia didáctica y pase a ser una pedagogía están involucrados algunos conceptos que tienen mucha tradición en nuestras instituciones el de universidad comprometida el del conocimiento como un bien social el conocimiento significativo y relevante socialmente el concepto de protagonismo juvenil y este concepto de solidaridad horizontal del que hablábamos cada uno de estos conceptos valdría una conferencia así que no me voy a detener en este momento pero si quiero decir que a partir de estos conceptos cuando hablamos de aprendizaje y servicio nos estamos situando en el marco de pedagogías activas de una formación para una ciudadanía activa para universidades comprometidas con el desarrollo social a nivel local y también regional y global y con una investigación que es una investigación comprometida y no una investigación a espaldas de la realidad en ese sentido como decía justamente Freire que así como el ciclo nociológico no termina en la adquisición del conocimiento sino que se prolonga la creación de nuevo conocimiento la concientización la pedagogía liberadora es auténtica cuando la revelación de la realidad ese diagnóstico en el cual tantas veces las instituciones de educación superior nos sabotamos es verdadera cuando el diagnóstico tiene una unidad dinámica y dialéctica con la práctica de transformación de la realidad no podemos solo diagnosticar o solo pensar si no estamos transformando la realidad y diría también es cierto el contrario no es auténtica la transformación de la realidad sino está fundada en conocimientos científicos sólidos y en una reflexión y en un pensamiento crítico sólido en ese sentido me parece que una deuda que tiene en toda América Latina la extensión universitaria la proyección social el compromiso universitario es no haber dado suficientemente el debate epistemológico cuando nosotros hacemos servicio social no lo hacemos o no deberíamos hacerlo me parece solo porque lo manda la constitución o porque nuestras comunidades lo necesitan sino también porque es el tipo de conocimiento que queremos producir como dice el especialista brasilero Aguaventura de Sousa Santos hay un conocimiento que es regulación que es reproducción de los modelos preexistentes que es reproducir muchas veces la injusticia y hay un conocimiento que tiene que ver con la emancipación con la solidaridad con la transformación con construir un mundo más justo muchas veces una parte importante de las tantas crisis económicas que Argentina como tantos otros países latinoamericanos ha padecido tiene que ver con economistas que han hecho economía pensando en el lucro de pocos y no pensando en el bien de nuestros países y como eso se podría pensar en todas las disciplinas en ese sentido me parece que de alguna manera el debate durante el siglo XX entre la extensión y los otros dos pilares de la universidad era por un lado estamos los comprometidos y por otro lado están los serios los comprometidos les decíamos a los académicos que tenían que comprometerse y los académicos nos decíamos que lo nuestro era poco serio y tenemos que reconocer que a veces algunas de nuestras intervenciones en la realidad fueron poco serias algunas de las acciones sociales de muchas universidades latinoamericanas eran superficiales eran asistencialistas no involucraban investigación sobre el terreno no involucraban creación de nuevos conocimientos no implicaba el suficiente diálogo con los saberes populares o con los saberes ancestrales y en ese sentido muchos extensionistas reconocen que la extensión universitaria pecó muchas veces de ser débil en su conceptualización y en sus desarrollos epistemológicos me parece me parece que en cambio y con la difusión de una nueva generación de proyectos sociales en los últimos 15 o 20 años me parece que estamos llevando el debate justamente al campo académico y estamos empezando a plantear que nadie es realmente serio que ninguna investigación es realmente seria si no es pertinente socialmente que la universidad no puede ser de excelencia si no es una universidad comprometida con la realidad miren lo comento desde una experiencia muy pequeña hace unos meses estuve en una universidad colombiana en la zona del Caribe colombiano la facultad de medicina había empezado a hacer un proyecto de aprendizaje de servicio en el que habían empezado a vincularse con comunidades en donde no había dispensarios y a ofrecer servicios de prevención y de asistencia básica para la salud trabajando con sus estudiantes del último año de medicina en esas comunidades descubrieron que en el currículum de su universidad una universidad privada que estaba muy preocupada en que sus estudiantes pudieran hacer posgrados en la John Hopkins University o en otras universidades del norte habían olvidado incluir en los currículums las enfermedades tropicales sus estudiantes sabían muchísimo de los manuales importados de Estados Unidos y de Europa pero no sabían atender las enfermedades más comunes de sus vecinos de ciudad esto en distintos campos nos ha sucedido arquitectos que saben construir palacios de mármol pero que no saben cómo construir viviendas populares con adobe y en ese sentido me parece que la visión del aprendizaje de servicio apunta justamente a que transformemos la realidad con rigor científico en este sentido no me voy a detener en estos puntos las características del conocimiento en el aprendizaje de servicio son estas que aparecen en la pantalla yo quiero subrayar sobre todo dos cosas en el aprendizaje de servicio la teoría sale al encuentro con la práctica y la realidad es el espacio de validación de los contenidos conceptuales y teóricos y no es un conocimiento que baja verticalmente sino que es un conocimiento que se pone en diálogo horizontal con los saberes populares sin endiosar a los saberes populares por eso hablo de diálogo porque nadie tiene el monopolio de todo el conocimiento en ese sentido y pensando en las prioridades de los objetivos del milenio me parece muy significativa la experiencia de los estudiantes de la facultad de medicina de la universidad de tucumán en el norte argentino muchos de ustedes recordarán esos años tan tristes para la argentina los años de la crisis del 2001 y el 2002 cuando en un país que había sido el granero del mundo y el proveedor de alimentos para todo el mundo empezaron a morir niños de desnutrición en la provincia de tucumán hubo una crisis de muertes infantiles por desnutrición y la facultad de medicina se planteó que era parte de su responsabilidad atender esta cuestión de la salud pública y por lo tanto sus estudiantes que ya estaban haciendo la práctica final de la carrera en centros comunitarios y rurales hicieron lo que en general no hacen los internos o residentes de medicina que es salir a la calle a golpear las puertas de los ranchos a ofrecerse a las familias a diagnosticar la situación de sus niños porque lo que se habían dado cuenta era que para cuando la familia se daba cuenta que el niño estaba en riesgo y lo llevaba al hospital quizá lejos de su casa ya era demasiado tarde en los dos primeros años durante la crisis este programa de la facultad de medicina salvó la vida de más de 400 niños en la ciudad de San Miguel de Tucumán y sus alrededores indudablemente el servicio solidario el impacto social de esta práctica fue muy grande está apuntando diríamos a cumplir los objetivos del milenio pero también y esto son palabras de los estudiantes en el transcurso de este proyecto los límites entre docencia extensión e investigación que en la vida cotidiana de la universidad estaban tan bien marcados se habían esfumado porque lo que estaban haciendo era al mismo tiempo un espacio de aprendizaje era un espacio de docencia pero también era un espacio de extensión pero también era un espacio de investigación porque muchos de esos estudiantes hicieron sus tesis de grado investigando por qué en Tucumán y no en otras partes de la Argentina se había producido esa crisis de mortalidad infantil y así fue como descubrieron por ejemplo que en el cono urbano de San Miguel de Tucumán se había perdido la tradición de la lactancia materna que los hospitales públicos no estaban promoviendo la lactancia materna que la facultad de medicina no enseñaba conocimientos suficientes sobre lactancia materna y que la falta de lactancia había sido uno de los detonantes de los cuadros de desnutrición en un alto porcentaje de los casos por lo tanto cuando hablamos de aprendizaje servicio solidario hablamos de una actividad en la que se fusionan docencia investigación y extensión y también la gestión institucional esto que los especialistas de la responsabilidad social universitaria llaman el cuarto pilar es toda la universidad que sale de las aulas para ponerse a aprender en el terreno y en ese sentido el aprendizaje de servicios se sitúa en ese punto de encuentro no es todo lo que hace la universidad es lo que hace la universidad cuando está articulando sus tres misiones y en ese sentido este diálogo que decíamos que se establece horizontalmente entre universidad y comunidad se establece desde este núcleo en donde nos interesa ser solidarios y ofrecer un servicio a la comunidad pero también nos interesa aprender y que nuestros estudiantes se formen y también nos interesa producir nuevos conocimientos en ese sentido de alguna manera estamos poniendo en práctica esto que dice el especialista británico Younger de la universidad de Brighton cuando dice que el compromiso social actualmente ya no es visto como el tercer pilar sino más bien como una aproximación crítica en cuanto a la relevancia de nuestras actividades de enseñanza e investigación voy a un ejemplo concreto una investigación sobre alimentos desarrollado en el centro de investigación sobre alimentación de la facultad de ciencias exactas de la universidad nacional de La Plata muy cerca de Buenos Aires estaban investigando una leche cuajada característica de las comunidades armenias en la Argentina de las comunidades provenientes del Cauca y del Medio Oriente que se llama Kefir en el laboratorio habían llegado a la conclusión que este particular tipo de leche cuajada tenía una serie de beneficios para la salud infantil y para la prevención de enfermedades en la infancia hasta ahí una investigación un paper una publicación una patente o lo que se produjo que además de la investigación y de la publicación pensando que en torno a su ciudad había un número importante de comedores comunitarios a donde los niños de las familias con menores recursos mandan a sus niños para que coman y donde hay mujeres de buena voluntad que con los recursos que provee o la provincia o los donantes les dan de comer se les ocurrió entrenar a estas madres cuidadoras a estas mujeres líderes de los comedores comunitarios para que pudieran aprender a preparar el kefir y con el kefir enriquecer la merienda que daban a los niños solo que los investigadores no habían previsto un pequeño detalle el factor humano los niños aunque tuvieran hambre miraban esa cosa que no era ni yogur ni leche y no querían tomarla esa cosa llamada kefir era muy rara no entraba dentro de sus patrones culturales y por lo tanto todo el esfuerzo hecho por la universidad de acercarse a los centros comunitarios parecía que había sido en vano las que inventaron las recetas para que el kefir pasara disimulado las que generaron las estrategias para que preparar juntos el kefir se convirtiera en un juego y pasar a ser una actividad lúdica que atrajera a los niños no fueron los especialistas de la universidad fueron estas madres algunas de ellas casi analfabetas las que conociendo a los niños lograron introducir el kefir dentro de sus hábitos alimentarios en ese sentido la universidad pudo desarrollar un aprendizaje a partir de esta experiencia y ahora en el currículum del posgrado incorporaron una asignatura que es la antropología de la alimentación porque las ciencias exactas se dieron cuenta que para incidir en la realidad necesitaban de las ciencias sociales si el aprendizaje de servicios solidarios sirvió solo para este pequeño milagro me parece que ya estaba bastante justificado entonces entrando ya en la parte final de la última parte de la presentación como para dejar que después podamos tener tiempo para el diálogo yo quisiera ya entrar en algunos aspectos más concretos en cuanto a cómo es que se articula el componente aprendizaje con el componente de servicio cómo hacemos para articular los conocimientos y la vida académica con el servicio social en esta frase que está en pantalla me parece que Cooper un especialista de la Universidad de Florida nos dice bastante realistamente el vínculo entre aprendizaje y servicio no es automático los jóvenes pueden involucrarse en actividades comunitarias y aprender todo lo que aprendieron los estudiantes que instalaron los paneles solares en Salta o los de física que trabajaron en los centros comunitarios o puede ser que no se aprenda nada puede ser incluso que se aprenda como dice Cooper la lección equivocada muchas veces y aún con la mejor de las intenciones proyectos solidarios planificados con poco criterio hacen que nuestros jóvenes de los sectores sociales más privilegiados crean que por ir de visita unos días a una localidad rural y distribuir alimentos no perecederos y ropa ya han cumplido con su responsabilidad social y de alguna manera uno escucha los comentarios de estos jóvenes diciendo que buena que es la gente del campo que hospitalarios que son que bien que lo pasamos y uno se pregunta si no está involuntariamente enseñándole a nuestra futura clase dirigente que basta dedicar un ratito que basta hacer un gesto de buena voluntad para que las cosas cambien y el joven que hoy se dedica al asistencialismo tal vez mañana será el empresario que hace beneficencia y paga la entrada a un costosísimo banquete benéfico sin cuestionarse si los sueldos que está pagando si los salarios que está pagando en su empresa son justos en ese sentido me parece que esto que dice Cooper de que las actividades de servicio irreflexivas o planeadas pobremente pueden tener un efecto contraproducente es algo que nos obliga a reflexionar muy seriamente sobre la calidad de nuestras prácticas solidarias en ese sentido me parece que es interesante esta herramienta que originalmente desarrolló la Universidad de Stanford y que en estos últimos años desde CLAIS hemos ido transformando y revisando lo que llamamos los cuadrantes del aprendizaje servicio tienen que ver justamente con esta intersección entre el aprendizaje y el servicio solidario en el eje vertical estaríamos midiendo de menor a mayor la calidad del servicio que ofrecemos a la comunidad todos sabemos que distribuir un poco de alimento puede ser indispensable en un momento determinado de emergencia pero también sabemos que atender la emergencia no significa solucionar las raíces de los problemas sociales es necesario atender la emergencia pero si nos agotamos en la resolución de la emergencia dentro de 100 años seguiremos atendiendo a las mismas emergencias en cambio si en el extremo más alto del eje de la solidaridad generamos educación capacitación laboral emprendimientos de aprovechamiento de los recursos en forma sustentable si trabajamos sobre la salud sobre el empoderamiento de quienes tienen menos seguramente estamos ofreciendo una calidad de servicio que es más duradero que tiene mayor impacto real en la sociedad entonces hay una serie de graduaciones desde la colecta hasta los proyectos más complejos de desarrollo local de la misma manera hay una serie de matices en el eje horizontal no hace falta mucho conocimiento científico para organizar una recolección de alimentos no perecederos en cambio en los proyectos que hemos visto como el de los paneles solares o el del kefir en el servicio a la comunidad ha involucrado conocimientos disciplinarios y multidisciplinarios muy serios y muy complejos todas esas graduaciones de los dos ejes nos delimitan estos cuatro cuadrantes que ustedes están viendo en el cuadrante inferior hablamos de ese tipo de prácticas en donde si salimos a la realidad de la comunidad pero para estudiarla para aprender de ella hacemos un trabajo de campo hacemos aprendizaje en base en problemas hacemos pasantías o prácticas pero sin intencionalidad social vamos a terreno tomamos los datos los relevamos y el producto final es interno de la universidad es un paper es una evaluación es un trabajo práctico pero que ni siquiera siempre consideramos necesario comunicarlo a la comunidad que estuvimos estudiando en el extremo opuesto está lo que llamamos las iniciativas solidarias y los voluntariados asistemáticos hay un terremoto recolectamos para el terremoto llega la navidad recogemos juguetes para los niños en la foto están estudiantes de la universidad de concepción en chile reuniendo agua para entregar a las víctimas del terremoto el año pasado es necesario es indispensable es meritorio es muy meritorio pero no afecta en nada la formación académica de nuestros estudiantes en el cuadrante superior hablamos de extensión de voluntariado institucional de servicio social sin vinculación curricular cuando vamos sistemáticamente a hacer un servicio de calidad en este caso es una foto de un programa de apoyo escolar que permite que niños que de otra manera desertarían de la escuela puedan permanecer exitosamente en ella el servicio es eficaz apunta a un problema estructural apunta a solucionar uno de los objetivos del milenio pero se hace en paralelo a la vida académica el apoyo escolar lo puede ofrecer un estudiante de ingeniería un estudiante de física un estudiante de marketing hablamos de aprendizaje de servicio cuando en la misma experiencia conjugamos el rigor científico del trabajo de campo con la eficacia y la militancia diríamos de un proyecto de voluntariado o de participación social en ese sentido una de las cosas interesantes y complejas del aprendizaje de servicio solidario es que la misma actividad puede estar situada en distintos cuadrantes según como se planifique estamos ahí en la imagen voy a tomar un ejemplo muy básico pintar paredes en la foto que ustedes están viendo hay un grupo de estudiantes de la Universidad de La Rioja en Argentina que para el bicentenario de nuestra independencia salieron a pintar con los colores patrios los muros de su ciudad un gesto patriótico muy loable pero que obviamente no tiene ninguna incidencia en su formación académica algunos estudiantes a lo largo y a lo ancho de América Latina están participando de un techo para mi país esa gran movilización de construcción de viviendas populares de viviendas de emergencia bueno pintar paredes en el contexto del techo ya no es un hecho aislado sino que forma parte de un programa social que apunta al mediano y largo plazo que tiene otras acciones complementarias en donde construir la casa es un eslabón en una cadena de acciones que se desarrollan pero una vez más pueden estar pintando paredes los de educación los de psicología los de arquitectura y los de medicina estas imágenes que están viendo ahora en cambio es el pintar paredes que es aprendizaje servicio la imagen corresponde a una gráfica desarrollada por los estudiantes de diseño gráfico para ambientar decorar y pintar los muros de un hogar de ancianos del municipio que acoge a los ancianos de menores recursos de la ciudad un edificio público que estaba en malas condiciones y que con la contribución de los estudiantes pasó a ser un ambiente más acogedor pero no solo el trabajo se hizo en función de los ancianos estas imágenes que ven forman parte de la carpeta de trabajos prácticos con la cual los estudiantes aprobaban o desaprobaban una materia optativa de las carreras de diseño que es el seminario interdisciplinario para la urgencia social un seminario en el cual la actividad práctica se hace siempre al servicio de organizaciones comunitarias y sociales entonces pasando de los cuadrantes y de las prácticas a la definición vamos a decir que hablamos de aprendizaje servicio cuando se dan simultáneamente tres notas características lo que Furco llama los caracteres programáticos del aprendizaje servicio son actividades en las que hay un servicio solidario que atiende en forma acotada porque nuestros tiempos educativos no son ilimitados y porque la universidad no es el ministerio de desarrollo social pero eficaz necesidades reales y sentidas por la comunidad sobre ellos reales porque a veces como decíamos antes atendemos las necesidades que nosotros pensamos que los otros debieran tener y para que sean reales tienen que ser también necesidades que de alguna manera estén corroboradas por un diagnóstico científico y que si un diagnóstico participativo nos dice que para la comunidad ese aspecto no es una prioridad tendremos que repensar seriamente si no tiene que haber un trabajo previo de concientización de la comunidad pero seguro no se le puede imponer a la comunidad una solución algo que para ellos no es todavía un problema la segunda característica tiene que ver con el protagonismo de los estudiantes como en el caso del servicio social el aprendizaje de servicio es la actividad de los estudiantes lo que quizás diferencia al aprendizaje de servicio de algunas de las prácticas del servicio social y de muchos voluntariados universitarios es que hay también un protagonismo de los docentes de las cátedras de la universidad que está diciendo en este trabajo social hay estos contenidos para aprender hay estas competencias que desarrollar hay estos saberes para la ciudadanía y para la vida laboral que hay que desarrollar hay estos contenidos que investigar estas preguntas que indagar entonces estas tres características definen cuando una práctica es de aprendizaje de servicio no importa si no la estamos llamando aprendizaje de servicio yo puedo analizar un voluntariado universitario los trabajos prácticos de una cátedra y decir estas dos actividades son aprendizaje de servicio aunque no se llamen así porque reúnen estas tres características Dicho esto hay que reconocer que no todas las prácticas de aprendizaje de servicio son iguales a veces hay un poquito de aprendizaje y un poquito de servicio no están muy bien vinculadas entre sí no son muy relevantes hay un incipiente de aprendizaje de servicio pero todavía no está desarrollado a veces como dice Robert Sigmund hay aprendizaje con A mayúscula aprendizaje de servicio con A mayúscula o con S mayúscula a veces hay mucho aprendizaje y poco servicio me acuerdo una escuela norteamericana que durante 20 días había estudiado el problema del hambre en el mundo y después había una vez a repartir la sopa en el hogar de los sin techo bueno había una desproporción entre lo aprendido y lo servido puede ser al revés que a veces prestamos un enorme servicio a la comunidad pero no sistematizamos los aprendizajes desarrollados en torno a esa práctica a lo que todos apuntamos pero esto es un proceso apuntamos a un aprendizaje servicio equilibrado en donde tanto el aprendizaje como el servicio son significativos son relevantes son de calidad y al mismo tiempo están estrechamente vinculados entonces un concepto que hemos desarrollado particularmente en América Latina es esta idea de las transiciones hacia el aprendizaje servicio yo me acuerdo la primera vez que visité experiencias en Estados Unidos me llamaba la atención que el proceso de un proyecto de aprendizaje servicio en una universidad norteamericana en general era uno se sentaba escribía un pedido de fondos lo enviaba al programa de Learn and Servo América luego recibía los fondos y hacía el proyecto tal cual lo había planeado en general nuestra realidad es un poco menos prolija pero también más sustentable cuando hace dos años el Congreso Republicano le quitó a la presidencia de Obama todos los fondos para aprendizaje servicio muchos proyectos que estaban basados en la disponibilidad de fondos quedaron paralizados en general en general los proyectos de aprendizaje servicio latinoamericanos nacen más paulatinamente van creciendo a partir de lo que se tiene de lo que se puede de lo que se sabe hasta que finalmente se convierte en un proyecto instalado sustentable y de calidad en ese sentido me parece que hay dos como caminos más habituales de transición por un lado están los que están desarrollando un conocimiento en su cátedra o en su programa de investigación y decidieron ponerlo al servicio de los demás sería el caso que vimos de el video de la cátedra de producción audiovisual o del kefir en la investigación de ciencias exactas a veces recorremos el camino inverso primero salimos a la comunidad acordamos con ellos objetivos desarrollamos un trabajo de desarrollo social valioso y a lo largo de ese trabajo descubrimos que los estudiantes desarrollan sus competencias profesionales que aprenden cosas que no se pueden aprender solo de los libros y empezamos a organizarlo hasta que el aprendizaje y el servicio quedan bien definidos y articulados entonces esta idea de transiciones parte sobre todo de partir de lo que ya se está haciendo en el caso de ustedes como a partir del servicio social que su universidad ya está haciendo a partir de los temas que son significativos para las comunidades con las que ya están trabajando en función de la identidad y la misión de la propia universidad es que se tienen que o se pueden desarrollar estos procesos de transición si nos interesa articular aprendizaje con servicio a veces vamos como decíamos del aprendizaje al servicio las imágenes son de una cátedra de diseño editorial el trabajo práctico final consistía en producir un libro y los estudiantes empleaban muchísimo tiempo y también muchos recursos económicos en entregar ese libro producto final con el que aprobaban la materia y solo por haber conocido experiencia de aprendizaje de servicio en escuelas de la zona al titular de la cátedra se le ocurrió que ese libro que tenían que producir de acuerdo a los conocimientos propios de la cátedra podía convertirse en un don para los niños del pabellón oncológico del hospital de una escuela de la periferia y para niños que no tenían posibilidad de comprar libros originales y adecuados a sus necesidades el efecto no esperado de este proyecto fue que mejoraron los niveles de las producciones porque una vez más una cosa era entregar el libro para que le pusieran una nota y quedara encerrado en un cajón y otra cosa era producir un libro que iba a ser usado por los niños de manera real y otra cosa era hacerlo solo por la nota me están diciendo que tengo que ir cerrando así que voy a pasar por alto algunos de los ejemplos este ejemplo me parece relevante en este sentido es un voluntariado un servicio social que hacían estudiantes de veterinaria de una universidad chilena de la universidad austral de Valdivia atendiendo a los caballos de lo que en Argentina se llama cartoneros en Chile carretoneros y que ahora la palabra políticamente correcta pareciera ser recolectores y recicladores urbanos en otras palabras esas familias que viven de reciclar y vender lo que encuentran en la basura de otros y para quienes el caballo que arrastra su carro es un elemento vital para su supervivencia haciendo este proyecto los docentes de la cátedra de Quino se dieron cuenta que habían estado estudiando las patologías de los caballos de las estancias de los caballos de carrera de los caballos de recreo pero que no sabían cómo atender las enfermedades de estos caballos que viven en contextos urbanos degradados que comen de la basura que viven en el hacinamiento que llevan cargas más pesadas de las que su esqueleto está preparado para soportar y por lo tanto a partir de este proyecto surgió una línea de investigación de patologías en equinos en contextos urbanos desfavorecidos que contribuyó a generar toda una cadena de investigación no solo en esta universidad sino en otras y de hecho hace unos meses hubo una reunión de cátedras de veterinaria que están investigando estos temas de las enfermedades de los animales de los pobres que muchas veces nuestras universidades no han estudiado entonces en función de todo lo que hemos venido diciendo la invitación a la que va esta ponencia a la que apuntaba y espero haber aportado algo es a decir yo sé que en México hay servicio social que no tiene ninguna vinculación académica pero que también hay ya muchas actividades de servicio social que tienen vinculación curricular que tienen vinculación con la titulación y con las investigaciones de final de la carrera y seguramente la creatividad de ustedes está ya imaginando muchas maneras de aprovechar el servicio social como un espacio de articulación con la vida académica en ese sentido los invitaría a identificar cuáles son las oportunidades de aprendizaje que ofrece el trabajo en terreno que están haciendo cómo fortalecer la articulación entre lo que pasa en el terreno y lo que pasa en las aulas de las cátedras que estarían más vinculadas con esas temáticas cómo hacemos para planificar actividades de reflexión sistemáticas en torno a esas prácticas y cómo hacemos para identificar investigaciones que puedan enriquecer la proyección social de nuestros trabajos y puedan enriquecer la pertinencia de la vida académica de nuestras universidades Yo para respetar el tiempo y dejar tiempo suficiente para las preguntas voy a ir directamente a las conclusiones Quisiera cerrar diciendo esto en los últimos dos años se ha abierto una serie de diálogos entre nuestro sur y otros sures del planeta en donde todos estamos viendo que el aprendizaje servicio puede ser una poderosa herramienta de transformación social y también de transformación de nuestros currículums La imagen que ven es de la Universidad Nacional de Malasia en donde los estudiantes de Economía asesoran a pequeños comerciantes como tantos de los estudiantes del Servicio Social Mexicano del Trabajo Comunal Universitario Costarricense o del Servicio Venezolano lo están haciendo hoy en día En la Universidad de Benda en Sudáfrica los estudiantes de Ciencias Políticas salieron del análisis teórico de la falta de participación de los nuevos ciudadanos negros en la nueva constitución de Mandela para ir a las comunidades a capacitar a quienes nunca habían participado en cómo introducirse en los consejos municipales que aún años después de la revolución de Mandela siguen estando formados sobre todo por blancos me parece que tenemos mucho que aprender los unos de los otros y en este sentido desde CLAIS estamos propiciando este diálogo sur-sur para que podamos también ayudarnos a crecer en este sentido habría mucho más para decir y para saber pongo a disposición nuestra página web claves.org en donde hay muchos materiales que pueden descargar gratuitamente tanto un manual que puede ser usado por los estudiantes hasta publicaciones académicas ahí van a encontrar especificaciones de cómo a lo largo del itinerario de un proyecto solidario se puede involucrar elementos académicos van a encontrar el link a la red iberoamericana de aprendizaje de servicio solidario que es una comunidad de aprendizaje en la que intercambiamos saberes entre los que estamos desarrollando esta pedagogía van a encontrar el enlace con la red Tal Wars que es una red mundial de universidades que está trabajando en este sentido y con todas estas redes me van a perdón yo soy argentina ustedes saben que el fútbol para nosotros es religión a partir de la experiencia del fútbol quisiera decir nadie aprende a jugar al fútbol dibujando la cancha en un aula sentado y en silencio se aprende saliendo a la cancha y muchas veces nos pasa lo contrario en el servicio social en las actividades de extensión universitaria en los voluntariados salimos a la cancha pero sin esa inteligencia que tienen los grandes de saber lo suficiente como para poder aprovechar como hace Messi cada resquicio me parece que cuanto más desafiante y significativo es el servicio más necesitamos aprender y estoy segura de que hace falta saber más para transformar nuestra realidad latinoamericana que para aprobar un examen como decían los estudiantes de Tucumán de la facultad de medicina para algunas universidades el objeto de su existencia es la excelencia académica ellos después de haber atendido a los niños que morían de hambre en Tucumán dicen nosotros consideramos que la razón de ser de la universidad es el servicio a la gente y la excelencia su mejor instrumento con estas palabras de los estudiantes me parece que está todo dicho yo les agradezco muchísimo la escucha y queda a su disposición buenas tardes primero que nada pues felicitar a la compañera de Argentina muy bonita la presentación y nos haces de su policía presentarme por favor como le hacen en las universidades de Argentina para lograr aplicar el aprendizaje servicio con alumnos que realicen el servicio social y que presentan su formación profesional a la vez preguntarle los recursos económicos que utilizan para la aplicación del servicio o aprendizaje en Argentina de donde sale y ver como le hacen con alumnos que encuentren su familia en la organización de este servicio social muchas gracias me parece que es una pregunta sumamente pertinente y que y que apunta a dos de los temas cruciales el primero es que siendo una experiencia de aprendizaje le tenemos que dar la posibilidad a nuestros estudiantes de que se equivoquen y esto presupone un contrato muy claro con nuestros aliados comunitarios cuando nuestros estudiantes están haciendo su servicio social son todavía estudiantes en formación y por lo tanto la comunidad tiene que saber que no son profesionales recibidos a los que se les puede pedir que todo salga perfecto por un lado tenemos que darles un cierto margen de error pero por otro lado el aprendizaje servicio tiene que convertirse en una herramienta de calidad académica porque justamente donde se evalúa si lo que aprendimos lo que estamos enseñando en las aulas es suficiente si las prácticas que hacen previamente los estudiantes antes de llegar al servicio social son suficientes miren en la universidad de buenos aires en la facultad de veterinaria hay algunas prácticas solidarias que están al final de la carrera pero hay otras prácticas muy sencillas como son las de vacunar mascotas se están haciendo en barrios muy carenciados con estudiantes que según el currículum recién iban a poder tocar un animal en cuarto año lo que la universidad se dio cuenta a partir de las experiencias de aprendizaje servicio es que tenía que incorporar prácticas en terreno desde mucho antes entonces me parece que en esto hay una ida y vuelta si nosotros evaluamos que nuestros estudiantes no están suficientemente preparados en el momento que llegan al servicio social que de lo que yo sé es en general hacia el final de la carrera tal vez sería cuestión de revisar qué es lo que está pasando en los primeros años de la carrera la segunda pregunta que es la gran pregunta es la de los recursos lamentablemente le tengo que decir que en Argentina como en Chile como en Venezuela como en todos los países en los que he estado viendo proyectos una parte importante del proyecto es ver de dónde se obtienen los recursos en algunos países como Venezuela o Costa Rica donde igual que en México el servicio es obligatorio las propias universidades tienen algunos recursos pero que son siempre insuficientes y todos hemos vendido empanadas hecho quermeses y organizado pedidos de fondos a donantes porque nunca son suficientes los fondos que nuestra universidad puede otorgar este tipo de proyectos en algunos países como fue en su momento en Chile o como es en este momento en Argentina el Ministerio de Educación tiene algunos recursos concursables para proyectos de voluntariado pero igualmente es siempre insuficiente a mí me parece que este es un aprendizaje que también es importante que nuestros estudiantes lo hagan que no se cambie el mundo gratis que si uno quiere transformar la realidad tiene que ver de dónde salen los pesitos y a veces pasa como pasó los estudiantes de arquitectura de la Universidad de Buenos Aires que estaban haciendo sus pasantías en algunos estudios arquitectónicos y se dieron cuenta que en todas las obras de estas grandes constructoras había sobrantes de materiales de construcción y entonces pedían que esos sobrantes se canalizaran a la universidad y con esos materiales la universidad está construyendo espero haber respondido a su pregunta espero haber respondido a su pregunta muchas felicidades desde aquí desde el bello cuarto de Mazatran muchas gracias ha sido una conferencia que nos ha abierto un panorama muy especial para servicio social sin embargo pienso que la prestación no puede dejarse al azar de tal manera que si en lo personal me gustaría preguntar ¿cuál es la gestión específica como universidad para que se lleve a cabo esta importante labor de ser solidaridad? otra pregunta fundamental de paso quiero decir que me da mucha envidia que ustedes estén en Mazatlán y yo aquí pero en fin a ver es la gestión de un proyecto de aprendizaje y servicio además del componente de gestión de la actividad social en la que ustedes seguramente son especialistas hay una gestión del conocimiento que involucra básicamente dos aspectos por un lado la gestión de la reflexión sobre la propia práctica ¿qué espacio damos para que los estudiantes a medida que van haciendo su servicio social vayan identificando cuáles son los contenidos disciplinares que están aplicando ¿cuáles son los temas que hubieran debido saber y no saben y que tienen que ponerse a estudiar porque si no su servicio no va a ser eficaz ¿qué contenidos la universidad quizás no les enseñó y para ese proyecto específico necesitan ponerse a indagar? Después pregúntenle a Sebastián Puglisi que coordina un proyecto de aprendizaje de servicio obligatorio en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Mar del Plata ¿cuántas veces han tenido que ir a pedir información a cátedras que no habían enseñado temas que necesitaban para el asesoramiento a microemprendedores? Entonces por un lado hay un espacio de reflexión sobre la propia práctica de qué estoy aprendiendo qué contenidos necesito aprender y qué temas necesito investigar para hacer más eficaz mi servicio social por otro lado está la gestión curricular y esta yo sé que no es sencilla porque implica saltar el foso que separa al servicio social de las áreas académicas en mi experiencia de haber recorrido muchas universidades en América Latina me parece que siempre el primer paso es el contacto entre el docente que está involucrado en la realidad social y algún docente que está encerrado en su cátedra pero que está dispuesto desde su cátedra apoyar con conocimientos o con un trabajo práctico o con un aporte específico al programa de servicio social en ese sentido por ejemplo y volviendo al ejemplo de veterinaria si la atención a los caballos de los cartoneros la están haciendo en su práctica profesional de final de la carrera los estudiantes del último año de veterinaria y se ve la necesidad porque en el barrio hay perros y gatos sin vacunar de que sean vacunados la cátedra de grandes equinos puede pedirle a la cátedra que se ocupa de los temas de epidemiología si sus alumnos pueden hacer una práctica vacunando en ese barrio ¿por qué? porque eso facilita y enriquece el trabajo del servicio social favorece la calidad de vida en el barrio y al mismo tiempo empieza a hacer que otras asignaturas empiecen a sumarse desde los propios contenidos disciplinares me parece que estamos llegando al final del tiempo veo que hay una línea larga y me hubiera encantado poder responder a todas las preguntas pero creo que a lo largo de este encuentro tendrán oportunidad de hablar con Sebastián Puglisi que tiene además su propia experiencia como docente universitario al frente de un programa de aprendizaje de servicio pueden participar de su taller si les interesa saber más yo de corazón quiero agradecerles que me hayan recibido en este rato en Mazatlán y desearles el mejor de los éxitos para esta conferencia por el bien de los mexicanos a los que el servicio social atiende y por el bien de todas nuestras universidades para que cada vez podamos producir conocimiento más relevante para nuestros pueblos muchas gracias si, si te escucho Sebastián tenemos algunas personas que están esperando para hacer preguntas pero si te parece que hagan las preguntas todas juntas porque capaz que se repiten algunas cuestiones ¿te parece? perfecto ahí va perfecto y breve porque hay un acto que ya está comenzando y está el rector esperando bueno pues de igual manera maestra Mieres una felicitación a los carros de la calle de México sobre todo de todos los ciudadanos y a través de lo que lo decíamos en la medicina LOA que tenemos una situación muy importante para la prestación de la salud que va encaminado a proteger a los más necesitados yo creo que de esa idea es muy importante mi nombre la de los ángeles es una licenciada en la enfermería una licenciada en la educación humanista y en realidad esa identificación le tiene totalmente con ustedes en ese sentido con las instituciones y con la prestación de la educación humanista mi pregunta es ¿con qué? nosotros tenemos dos líneas de transformación de la educación humanista una a las instituciones privadas y otras a las servicios de la comunidad usted mencionó que hiciera su conferencia una parte importantísima que me parece que no nada va a la actividad sino el mundo deberíamos de reformar precisamente para que la pasantía sea obligatoria hacia los más necesitados y hacia las comunidades en ese sentido me parece importantísimo y esa es mi pregunta que la actividad es obligatoria porque realmente necesito mi nombre es Elizabeth Lezama de Cedeño soy docente de la Cunexpo Vicerrectorado Puerto Ramos que es una universidad neta que es política en Venezuela como todos han habido increíbles cambios sociopolíticos que ha ido a los tipos que nos han permitido ingresar a este nuevo si se quiere movimiento que permite atrecer a la comunidad con mayor necesidad yo no tenía una pregunta sino un comentario y más invitación el comentario es que ha abierto toda mi expectativa que daba conocer a esta persona porque desde hace tanto tiempo mi amiga profesora María Ligoria le tiene un seguimiento me había hablado muy bien de usted y vamos a hacer un comentario que nos conoce que nos ha podido pero que le puedo oírnos de que se dice que me ha hablado de historia hasta abajo y es que ahora pues el navigador aquí es el atletico viceneutral Puerto Ramos y es importante eso me lleva a otra cosa a hacerle un invitación a hacerle un invitación a hacerle un invitación a nuestra universidad sino a ustedes pues a su equipo porque apenas el servicio lo llamamos comunitario lo llamamos social sino como servicio comunitario universitario apenas tiene seis años en nuestro país y este ejercicio ha sido muy duro yo creo que hemos avanzado bastante pero la tarea está por hacerse pero hemos probado algo hoy porque es tan duro yo no sé si van a entender esto pero es que todavía las autoridades y las universidades transicionales no hayan visto el que es oa la autoridad no saben cómo se cobre esta situación si pero pensar con usted no se sentir menos sola pero desde el hecho ahora está pasando algo increíble porque ahora tenemos dos mecanismos los recursos que están a través de la DOCI a través del ministerio a través de la madres del barrio a través de las misiones lo que quiere decir es que la baja está dentro de leche pero desde el punto de la madres no sabemos cómo se está entonces la utilizamos y la utilizamos y la utilizamos y la utilizamos si no se nos va a comien pero se ha visitado en el día de nuestras hablas voy a hacer la previa ¡Vamos! Sí, lo escucho y todos los que están aquí han vivido en una comunidad es una cosa que nos va a dar 200, 200, 200 de una vida y de una ventaja todos me llamo a dar cuenta de que tenemos que participar para que todos hagan dentro de nuestro país y todos los que están aquí como así entonces lo que yo creo es que los que vienen en la universidad son que extranjeras o son de la comunidad eso es una pregunta general que nos dicen bien que son las comunidades que es extranjeras o no son de la comunidad no son de la comunidad entonces lo que te pregunto es ¿será posible que algún día nosotros nos haremos cuenta que son ya los que son de la comunidad y cuando es la comunidad que se hagan y que obviamente tienen que ser el servicio de comunidad que es una comunidad para que la única forma que nosotros no entendemos que nos permiten hacer una comunidad cuando no se ve la comunidad y cambia de esta y dice ¿cuál es el revisador que lo hicieron? no, no lo hicieron que estaba pero ninguno de nosotros lo sabíamos ¿por qué? porque fueron y se acabó haciendo el servicio de comunidad a los que nos ocurrían entonces es culpa de los que se acuerdan de los procesos académicos que se ven en este cambio de bienes, ser de raíces. Y ustedes son de la raíz, son de la raíz. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Impulsamos nosotros mismos ese proyecto que estamos viviendo, que es que sea de paga y que sea de paga. Cuando sea serio, soy ingeniero, abogado y profesor, no me tengo gusto si lo que no lo que sea. Muchas gracias. Buenas tardes, profesor. Mucho gusto, y sí, coincido con todos mis compañeros, una excelente ponencia, y una ponencia que nos debe llevar a la reflexión, sobre todo en México, en el Servicio Social Universitario, que es obligatorio, que es una actividad obligatoria para todo aquel muchacho estudiante que estuvo en la Universidad Pública y que también las privadas. Voy a lo siguiente. Su exposición, en algunos de los casos, ya lo manifestó la Universidad Autónoma de Sinaloa, y lo manifiesto yo, la Universidad Sonora, llevamos ese proceso de aprendizaje cero, que lo llamamos en el Servicio Social, sin embargo, son actividades aisladas. Yo, y en mi cabeza, en mi cabeza siempre me ha dado vueltas, y a pesar de que estoy yo, dentro de la Subdirección de Servicios Social de la Universidad, que debe de ser una política de las universidades públicas, es el servicio social comunitario. En el momento en que se convierta en una política universitaria, vamos a poder impulsionar en la currícula de cada una de las carreras, y poder entonces integrar esa política universitaria. Y la política universitaria debe de ser hacia el compromiso social. ¿Qué es lo que queremos con esto? Intervenir, o sea, integrar a la currícula el compromiso social, el servicio social. Formar profesionistas solidarios. Eso es lo que queremos. Porque ahorita pasamos como estudios por el servicio social comunitario. Sí se sensibilizan, pero hasta ahí, debe de ser una política de que desde el momento en que el estudiante entre a la universidad, debe de saber que hay una formación solidaria para siempre. Para siempre. De tal manera que sale el veterinario, el médico, la enfermera, no hay necesidad que diga, oye, sé solidario con el de enseguida, que sé solidario con la gente indígena. No, tú vas a tener tu trabajo, pero te vas a dedicar a tener actividades solidarias. Entonces yo creo que es, a ver, no es fácil, pero no es fácil que las autoridades universitaria. En nuestro país tenemos dependencias gubernamentales donde hay recursos. También la incorporación de los dineros de los programas de la Secretaría de Desarrollo Social, de las demás secretarías que tienen que ver con el bienestar social, pueden ser retomados por las propias universidades una vez que tengamos claro esta vía de incorporar con una línea, línea política del bienestar social dentro de las universidades. Y bueno, yo creo que esto lo tenemos que compartir en el taller que vamos a tener hoy en la tarde, creo que son de las cosas que se discutir y sacar como conclusiones de este taller. Muchísimas gracias. Soy Juanita Ramírez de la Universidad de San Juan. Dale, un regalo a ella. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy Juan Pablo Domínguez, vengo de San Juan. Soy psicólogo, vivo en la Proyección Social en un departamento, un departamento de humanidades. Sé que estamos finalizando, en función del tiempo, sintetizaré mi pregunta, así rápido. En función del rol del docente, de acompañar a las estudiantes de la Universidad de San Juan, de la Universidad de San Juan, cómo usarlo con esta facilidad de los fútulos académicos. Es decir, a veces, como compañeros, nosotros, nosotros, nos hubiera ido a subvertizar al estudiante, cuando, por supuesto, del Big Club, pero yo también, me dice de que no, 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 me ha venido en compañeros, los que estando, no sé, cuando yo le pregunto ¿quién saqué es la persecución, verdad? Y los problemas académicos pasan a problemas personales. Entonces, ¿cómo hacer con esa posibilidad? Más allá de esa victoria, un aspecto de conciencia, ¿qué hace? Yo no sé su opinión. Muchas gracias por la audiencia. Gracias. El problema principal, el individualismo y el egoísmo, desde las autoridades nacionales, universitarias, los docentes y los mismos estudiantes aprendidos en la sociedad tradicional. ¿Quién es el doctor? Pedro Martín, de Panamá, pero ciudadano internacional. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy estudiante de la Facultad de Podería de la Administración de la Universidad de Puebla de Santa Fe, empresarios de servicios sociales y componente de este Congreso internacional y nacional. Mi pregunta es, ¿qué repercusión piensa usted que tiene la imposición aquí en México del Servicio Social de que a nosotros los profesores del Servicio Social se nos obliguen para realizar el Servicio Social para nuestros pueblos con nuestra profesión? Buenas tardes. 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 Bueno, creo que ya terminaron las preguntas, Sebastián. Creo que ya terminaron las preguntas, Sebastián. Si. Si. Bueno, todas las preguntas interesantísimas y tendríamos que, como para estar un buen rato, así que trato de ser sumamente telegráfica. Empiezo por lo más fácil, en Venezuela he estado varias veces, pero siempre agradezco la posibilidad de que me inviten. De hecho, desde CLAIS estuvimos acompañando mucho, sobre todo, los primeros años de instalación del Servicio Comunitario Estudiantil. Venezuela fue el primer país de la región que especificó en la ley que los proyectos tienen que ser de aprendizaje-servicio. Sin embargo, todavía me parece que, como decía la colega, muchas universidades no saben muy bien de qué se trata y están buscando, así que estoy a disposición, como todo mi equipo, en lo que podamos ayudar. Con respecto a las pasantías que me preguntaban antes y hacerlas en contextos sociales solamente o en contextos también de empresas o de organizaciones con fines de lucro, en general me parece que la tendencia en América Latina en general y en el mundo va cada vez más hacia ofrecer experiencias diferentes y que los estudiantes tengan tanto la posibilidad de conocer y familiarizarse con la cultura organizacional de las empresas como que tengan la posibilidad que antes no tenían en muchos países de tomar contacto con las culturas organizacionales y las problemáticas de la sociedad civil y de las comunidades y de los territorios. En ese sentido, me parece que cuanto más variada sea la oferta que a lo largo del trayecto educativo la universidad pueda ofrecer, es mejor para nuestros estudiantes. Me parece, como decía, creo que el colega El Salvador, no debiéramos convertir nuestra disputa por el compromiso en un tema personal, ni en disputas ni enfrentamientos personales. Me parece, como decía una colega, me parece fundamental esta transición que tenemos que hacer desde las experiencias individuales y desde un servicio social muy bien organizado pero desvinculado de las áreas académicas, esta transición hacia empezar a dar discusión en el campo de las políticas institucionales en general. Me parece que para dar ese debate de las políticas institucionales hay un primer paso que es salir de la endogamia histórica que en nuestras universidades tenemos en cuanto a que los investigadores, se trata con los investigadores, los docentes con los docentes y los del servicio social con los del servicio social. Me parece importantísimo que tengamos nuestros congresos de aprendizaje de servicio y de servicio social, pero me parece también que tenemos que empezar a tener intencionadamente presencia en los congresos disciplinares, en los congresos académicos, en los foros donde se debate la investigación y empezar a dar en esos foros la batalla por la relevancia social y por las políticas de compromiso que atraviesen transversalmente la docencia y la investigación a partir de experiencias consolidadas que muestren que no es contradictorio el compromiso social y la excelencia académica sino todo lo contrario. Y termino con la pregunta del estudiante que me parece es la gran pregunta y la gran discusión que creo que desde lo académico no está siendo zanjada porque hay investigaciones que muestran grandes resultados en programas obligatorios, investigaciones que muestran grandes resultados en el voluntariado. En Argentina no es obligatorio el servicio social, pero muchas universidades en ejercicio de su autonomía como la Universidad Nacional de Río Cuarto o más recientemente la Universidad de Buenos Aires están empezando a introducir requisitos de obligatoriedad. Entonces los que lo tienen obligatorio lo quieren voluntario y los voluntarios lo quieren obligatorio. me parece que en todos los casos lo importante es que sobre todo en un requisito obligatorio constitucional como es el mexicano, que los estudiantes primero puedan sentir que tienen varias opciones válidas para cumplimentar el requisito, que puedan elegir según sus intereses personales entre distintos proyectos, pero sobre todo me parece que la obligatoriedad nos pone a los docentes en el lugar de tener que pensar mucho más intencionadamente la motivación para que el servicio social no se convierta en un requisito burocrático, en algo que hay que cumplir porque no tenemos más remedio, sino en algo que se convierte en una oportunidad vital, enriquecedora, algo que nos puede marcar para el resto de nuestra vida, algo que al final pueda decir, me alegra que me hayan obligado a hacerlo. Ese es el deseo que tengo para todos ustedes, que sus estudiantes se alegren de que la Constitución mexicana los haya obligado a hacer el servicio social, porque se haya transformado en un antes y un después en sus vidas, en su vinculación con hacer un México mejor. Muchas gracias por su escucha. Gracias Víctor por la invitación. Gracias Víctor por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero que te regale, que efectivamente... Muchas gracias. Muchas gracias. ...sinaloense, mexicano... ...trabajo artístico de los que graban en lo que llamamos acá, Bule, en otra parte de Amanguaje, ahí ustedes sabrán qué nombre tienen por allá, y un presente de nuestra Sur Summersus, que es el símbolo de nuestra universidad. ¿Te lo enviamos? Por favor, sí, que Sebastián sepa que ya lo vi, así que... ...que me lo traiga. Aquí... No me lo puedo quedar, no me lo puedo quedar yo. Aquí está. Bueno, muchas gracias. Vamos. Va a ser agregado, claro. Si nos van a llegar. Junto con este, nuestro conocimiento por su conferencia magistral, mandamos la Comisión Interuniversitaria de Servicio Social, con su presidenta Rosalina... ¿Para Carlos? Rosalina Ramírez, que es la líder en México del Servicio Social Universitario Regresado, y que nos hacemos llegar también con Luisi, Sebastián Antonio Pulisi. Muchísimas gracias. Va a tener que pagar sobrecarga de vuelo, una canasta de dulce regional de nuestro territorio, Sinaloese. Bueno, muchas gracias. Se lo entregamos, y, este, de hoy a las tres y media de la tarde, Sebastián Antonio instala el taller del modelo de aprendizaje de servicio. Por cierto, todos los que pudieron inquietudes sin interés en esto, este, van a recibir una guía para el taller. Se pueden inscribir al taller de él. Creo que ya está yendo el punto, o hay algunos lugares todavía. Este, para que se inscriban. Va a ser una sola sesión de día de hoy, porque Sebastián se va contigo mañana, María Nieves, y se va a llevar la evaluación. Creo que le va a ir bien a Sebastián Antonio. Estoy segura, estoy segura. Estoy segura, estoy segura. Y agradecerte, María, de veras que eres una gran amiga para el compromiso social y voluntariado universitaria, y, además, una gran amiga de venezolana, desde el barrio de salvadoreño, de cubanos. Esa conferencista cubana, Alviza, estuvo grabando tu... Ya me concluí, creyente, una posible conferencia, a todos ustedes igual. Y, bueno, nuestro agradecimiento hasta Buenos Aires, Argentina. Y, gracias al equipo técnico que la da, lo confieso, salida sin perfecta esta tradición. Y, hasta la próxima, 13 de la tarde del taller, Aprendizaje Servicio. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Y, gracias al equipo técnico allá, eh. Muchas gracias. Muchas gracias.